En compañía de la gobernadora del Valle, el canciller Carlos Holmes Trujillo lideró el recorrido por las instalaciones de la nueva oficina de pasaportes de Cali. De esta manera no solo se evidenciaron los cambios en la prestación de los servicios, sino que fueron resaltados por el senador de Estados Unidos, Martín Sandoval. Es mayor servicio, mayor atención, más cercanía al ciudadano, más agilidad. La oficina que tuvo una inversión de 8.882 millones y reemplazó a la antigua sede del Palacio de San Francisco en el centro de la ciudad, tiene la capacidad para atender a 1.200 personas cada día y cuenta con la herramienta tecnológica necesaria para dar un excelente servicio a los usuarios. Así lo indicó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Estamos viendo una oficina renovada que le da un excelente servicio a los usuarios, que es lo más importante, como decía el canciller, que se acerca más a los ciudadanos, que puede venir cualquier tipo de persona aquí a este lugar y va a ser bien atendida. Hay atención diferencial para personas en condición de discapacidad, para personas mayores, para mujeres que vengan con niños. Es decir, yo creo que es muy completa y tiene una integralidad que era lo que necesitábamos los vallecaucanos. Simultáneamente al funcionamiento en la nueva sede, en la anterior oficina de la Gobernación del Valle, habrá un punto de información para orientar a las personas sobre cómo adelantar el trámite del pasaporte en la sede del norte y sobre los servicios en general.